Generar conciencia en torno al uso de químicos dañinos para el medio ambiente, así como utilizar alternativas de color extraído de la naturaleza de manera responsable para la producción artística y artesanal libre de contaminantes, es el objetivo que plantea Ignacio Nezahualcóyotl a través de diversos proyectos y talleres, entre ellos Sabia y Natura. Sabia fue una presentación de performance instalación, donde se pretende abordar esa agresión del hombre hacia las plantas, de repente tiendo a imaginar y es lo que quiero expresar, que la vida es una misma, es un conjunto para generar una armonía, un total de la vida, y por eso hicimos una comparación del sufrimiento que hay en un humano y del sufrimiento que hay en las plantas. Del performance surgió la instalación que se montó en la Galería Tosi del Ayuntamiento de Chautempan. En estas actividades participaron Ros Quiroz Luna, Carla Melisa Carrillo Cuautle y Josué Aarón Nezahualcóyotl, estudiantes de artes visuales y como invitada de Francia, Chloe Hublet, quien pertenece a la Asociación Canigua. Natura es una instalación con fibras semiduras, fibras animales como lanas y lengua de vacas, Ansea y Vira. La intención es que a través de materiales orgánicos hagamos una instalación artística, pero interactuando con imágenes digitales. La performance de Sabia creo que fue un logro realmente por lo del acercamiento con el público, como de lo que se realizó de la instalación en una tarde, pues para mí fue como la primera performance pública que hacía, así que fue realmente muy interesante. Y trabajar con los tintes naturales también es algo que a mí me lleva mucho la atención, porque hace parte también de mi proyecto que llevo en Veracruz, con las terredoras de Acatlán. Estas actividades son un preámbulo al taller Naturaleza y Color, expresión a través de los tintes y pigmentos naturales, que impartirá Ignacio a partir del 8 de mayo en el Palacio de la Cultura ITC. Con información de Edith López, Ahora Noticias.